¿Qué onda con su reto o qué? Quiles hermoso, quiles hermoso, quiero un igual. ¿Quién tiene mejor cuerpo? Este va a te parecer el polibón. Poncho, quítate la camisa, Poncho. Quítate la camisa. ¿En este lado, compadre? ¿A ver quién trae más? Me voy a cumplir tus fantasías. ¿Y qué? Pero bueno, mi compadre, que es un hijo tuyo, muy bien. Échale, gana, échale, gana, se lucha. ¡Falta el palo, saco! ¡Falta el palo! ¡Falta el palo, saco! Programa infantil, se va muy bien, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero con programa. Lo bueno es que tengo programa, otros no. ¡Oh! ¡Tiene programa! ¡Hey! ¡Ya, ya me voy! ¡Ya, ya me voy! ¿Qué fue?